¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del server de obrero aquí en Minecraft. Na 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 na. Esta es mi oportunidad. ¡Hola mamá! Ja 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 ja. A ver. Tengo ganas de trollear, de trollear, de trollear. Vamos a ver qué se me ocurre. Na 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 na. Tengo ganas de trollear, de trollear, de trollear. ¿Qué es lo que haré para trollearlos? Eso veremos. Na 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 na. Sí, porque me voy a hacer los típicos videos donde uno muestra a todas las weas que he encontrado y yo a todas las weas que he encontrado y yo a todas las weas que he encontrado y hacerlos, pero bueno. Tengo ganas de trollear, sí que sí, sí que sí. ¿Qué es lo que haría un troll? Pues ya lo verán. ¡Uhú! ¡Yahú! Ja 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 ja. ¡Inundación en la casa de Yusuke! Ja ja ja. Ja ja ja. Ni ja ja ja. Ni ja ja ja. Ni ja ja ja. No, 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 no. Ni ja ja ja. ¡Eilia! ¡Vouären Fen Gian! ¡Vouären Ski! Jejeje, refresqué esta casa Vamos a quemar una micro, quieren pasarlo bien Vamos a quemar una micro, vamos a quemar una micro Jejeje, vamos a quemar una micro, vamos a quemar una micro Nadie quiere Salto, salto Va, uy, asusta que la, ah, ah, la casa de este, es esta La casa de este, es esta Abre, dale, los circuitos, jojojojojo Jejeje, la arruiné, la arruiné, los circuitos, jajajajaja Agua que no has de beber, déjala correr Bueno, esa es la casa de Yusuke Y esta creo que es la casa de, a ver Goober 98 Que es como esta mina Ahí que vamos a resecar el agua Ya, para mi siguiente Para mi siguiente no milagro Facuser, a ver Fake user Escuta TARAN Dice Mami, ayer me violé a una niña Y era mi prima Mira que soy jugué No está, no LLUEN FLECHAS Oh, le di justo No le quería dar Na, 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 na Ya, que maestra ¿Qué está haciendo obrero? Nachidori Oh Jaja Malito Oh, mira, hay unos vidrios arriba Oh A ver A ver Cae como fuego, ¿verdad? Ja Está buena ¿Para qué eran estos paneles de vidrio? No tengo idea Pero luego lo rompo Un Hie Man Dos Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te odio! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora entiendo por qué costaba tanto esta wea Eso era Vamos, empujame, empujame Eso era, pero ahora subete hijo de Rar, rar, rar Rar, rar, rar Rar, está lleno de carritos Muerte los carritos, muerte los carritos Si se puede hacer parece A ver Ahí Ahí No, yo quiero ir Wuhuuu Oita Wuuu A la velocidad del pensamiento Ja 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 Me voy de vuelta eh Oh, el funciono Después de numerosos intentos lo he conseguido Ahí voy Bien Y sube, sube, sube a la velocidad el rayo Increíble Increíble Oh, porque ese es mi nombre raro Uy, lo despoja de nuevo Oh, 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 o Blue Que como que con el choque se produce Tengo... Me equivoqué, carro Bueno, ya no importa Dejé la cagada aquí Voy a parar de grabar de nuevo Ya tengo Bueno, no los pagará porque debo tener el inventario lleno Jaja Una forma de deshacerme de ellos Tengo ganas de ser troll De ser troll De ser troll Tengo ganas de ser troll Y ahora lo verán Churun chun chun Pirincho Pirincho Si es la que me deja, claro Ahí Una ahí Y otra ahí Quitemos una Ahora Lo comemos con tierra Ahí 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 Y ahí Entonces ahora Unimos una placa de presión Otra placa de presión Otra placa de presión No pisaslo No pisaslo No pisaslo ¡Está buena! ¡Piso el palito! ¡Qué buena! ¡Y la me ha cagado! ¡Yo no pensé que dejar tanto la explosión! ¡La me ha cagado! ¡Ay, qué buena! ¡Está buena! ¡Ya! Voy a despausar un poco Cuando arregle un poco esta caga que me mande ¿Quieres manzana? ¿Qué tal? ¿Vanzanas? ¡Tengo otra cosa para darte! ¡Toma! ¡Que soy malo! ¡Que soy malo! ¡Soy malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a dar algo mejor que trolear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo agarra a ver? ¿Quién lo agarra? No me hace el número, no me hace el número, no me hace el número. No importa, no importa, no importa, no importa. Lo que tiren les va a gustar igual. Lleve sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más. Lleve sobre la ciudad. Ahora hay uno de estos, un poco de estos, y sigamos. Ya, entonces cuando estén bien distraídos... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! Ay, este guber también es pa' mí a él No la chuto No la chuto Tres Cuatro Todavía no lo mato Oye, igual ni duro Ah, muérete Ya, listo Eh, sí Uy, ¿Quién está quemando esa casa? Ah, son mis flechas Bueno, sigamos dejándole acá acá entonces, po Arriba de los árboles, arriba de los árboles, son cerdos salvajes Eh, invasión de los chanchos zombies Más unos cuantos creepers El ataque de los zombies asesinos Miren eso Chico Brian de nuevo ¡Dale una manita! ¡Ahhh! 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 Ya de acuerdo Bueno Dejaré grabar un buen rato Porque tengo que salir ¡Ahhh! Yo también voy a cerrar un buen rato Aquí voy a cerrar un rato Y ya voy a cerrar un rato Gracias.